Claro, la red donde todo es posible presenta Cápsulas de liderazgo SMILE con Lili Lebrón Promueve y motiva la innovación. Frecuentemente un factor común de los líderes es la habilidad de aprender de otras personas y de sus experiencias de éxito y de fracaso. Los mejores líderes jamás paran de aprender. Cuando el momento es difícil para tu organización, es momento de pensar y actuar de una nueva forma. Nunca pierdas la confianza en tu gente cuando fallen. Deja que tus subordinados sepan que siempre estarás contento con sus sugerencias. Al fin y al cabo, si nunca lo intentas, nunca lo lograrás. Rodéate de gente que realmente sabe su negocio y evita los ejecutivos, sí señor. Domina el arte de hablar en público. Hablar públicamente de manera espontánea es un arte que debe ser practicado y cultivado. Lo más importante a la hora de dominar el arte de hablar en público es conocer a profundidad el tema a tratar y tener ideas claras y propias, conceptos a los que eres fiel, pues de esa manera siempre encontrarás las palabras correctas para sustentar lo que crees y promover tus ideas. Los pensamientos, las ideas, trascienden a los hombres y los hacen inmortales. Aprender a comunicar tus ideas es una cuestión de práctica que requiere de preparación, de la atención a los detalles, de sincera pasión y del conocimiento de tu audiencia. El humor será siempre un excelente aliado, nunca lo olvides. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Claro, la red donde todo es posible presentó Cápsulas de Liderazgo Smile con Lili Lebron